Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la segunda entrega de este programa especial de Proceso Digital sobre la cobertura al juicio por colusión con el Cártel de Sinaloa de Agenario García Luna, Secretario de Seguridad y Mano Derecha de Felipe Calderón en la llamada guerra contra el narcotráfico. Nos acompaña nuevamente Jesús Esquivel, corresponsal de Proceso en Estados Unidos, y nuestro director Jorge Carrasco. Jorge, Jesús, ¿cómo están? ¿Qué tal, señor? ¿Qué tal, señor? Jesús, pues cuéntanos de entrada, pues mira, nos cuentas que estás enfermísimo. ¿Cuáles son las condiciones, Jesús, de un reportero para cubrir este juicio? Lo que no vemos, no solo las condiciones inclementes del tiempo, sino toda la logística, la complejidad de cubrir un caso como este. Bueno, primero debes de contar con la acreditación ante el distrito, los fiscales, la fiscalía, no es ni siquiera la corte, para tener, digamos, unos privilegios que no son tan privilegiosos al final en la cobertura de la audiencia. Hay que llegar temprano a formarse afuera de la corte, que abren a las 7.45 de la mañana. Antes no dejan entrar absolutamente a nadie, y en esta cobertura hemos tomado una medida, los reporteros, como hicimos durante el juicio a Joaquín El Chapo, Guzmán Lobera, hacer una lista de cómo vayamos llegando, anotarnos, para así no pelearnos por los puestos de quién llegó primero, quién llegó después, y porque solo permiten la entrada de 16 personas del público a las audiencias. Quien llega después del número 16 ya no entró a la sala donde se encuentra el juez Cogan, el jurado, la defensa, García Luna, su esposa. Y bueno, hay que esperar algún tiempo afuera bajo las inclemencias del frío, de ahí que me haya pegado un resfriado que di negativo a la prueba de COVID. Y una vez que entras, pues pasar por toda la revisión que llevan a cabo los guardias de la corte, te tienes que quitar el cinturón, todo lo que llevas, que sea electrónico, la chamarra, en fin, que no lleves absolutamente nada. Y de ahí, la ventaja de tener la acreditación es que no te quitan el teléfono celular en la entrada. Te lo permiten llevar a una sala de prensa que está ubicada en el piso número 2 y en el 3. Ahí lo tienes que dejar. No tienes que llevar nada electrónico a la sala y antes de entrar a la 8D, que es la del juez Cogan, vuelves a pasar por el detector de metales, que te quitas el cinturón y solo te permiten entrar con pluma y con papel. Ese es básicamente todo lo que se tiene que hacer en este proceso, pero es muy importante la lista para nosotros porque ha habido colegas que se quieren pasar de abusados y llegan después. Incluso yo tuve un enfrentamiento con el verbal, con el cónsul general de México en Nueva York, que un día pasadito de listo mandó a uno de sus asistentes a que se formara con él. Yo le reclamé que eso no se vale porque hubo unos colegas que durante el juicio con el chapo incluso le pagaron a personas para que se fueran a formar por ellos y ahí tranquilamente en su camita sin frío y pues los mandamos a volar. Ya dejó de ir el cónsul, pero sigue mandando a personeros. Van dos o tres todos los días, que incluso este jueves una colega le dijo, oigan, pues vengan siquiera dos, ¿a qué vienen tres? La prensa tiene más interés y espacio que ustedes, pero la regla es quien llega primero, sea público, sea quien sea, tiene que entrar. No hay decisiones para la prensa o cualquier otro interesado. No, son audiencias públicas, son audiencias públicas. En ese sentido, cualquier persona que llegue a querer atestiguar y si llega temprano, tiene todo el derecho de entrar. Y si les dice a los guardias o algo así, pues no hay vuelta de hoja. Entras y ahí te quedas. No pierdes tu espacio si estás entre los 16. Naturalmente ha sido uno de los temas en las últimas dos semanas que están en los primeros lugares de la agenda pública en México, el juicio de García Luna. ¿La prensa mexicana mantiene el interés? ¿Cómo está cubriendo, cómo está cubriendo, de acuerdo con lo que tú estás viendo en Nueva York, desde la perspectiva mexicana? Pues mira, creo que sin señalar nombres o medios de comunicación, el sensacionalismo es uno de los aspectos importantes para la prensa mexicana en estos juicios, porque se hacen declaraciones por parte de testigos protegidos o cooperantes que tienen que ver con narcotráfico, aunque no están fundamentadas, sobre todo en el sexenio de Calderón y en el caso de García Luna, y se dedican a enviar mensajes en Twitter o a lanzar notas cortas. Eso es muy riesgoso porque me parece que la cobertura tiene que ser sobre una crónica de lo que ocurre o lo que ocurrió en cada audiencia sin emitir un juicio sobre si le fue bien a la defensa o le fue mal a los fiscales o a la inversa. ¿Por qué? Porque no se están presentando todavía pruebas, es muy temprano, van siete audiencias en las que ha estado presente en las últimas semanas, y estamos hablando de un juicio que durará ocho semanas. Los fiscales están empezando a armar su estrategia, todo parece indicar, porque pues yo tomé como ejemplo algo que ocurrió en el juicio con el Chapo Guzmán Loera, un momento que Jesús Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo, al estar testificando, dijo que se les ocurrió contratar tanques de navegación de Pemex para transportar cocaína de Ecuador a México. Y en el momento que estaba declarando eso, el jueves declaró un receso y los medios mexicanos salieron pero de volada a declarar que Pemex había sido utilizado para el narcotráfico por el cártel de Sinaloa. Yo tuve la prudencia junto con la reportera de AP, solamente nosotros dos, de quedarnos en la sala y no mandar ningún adelanto. Y cuando se reinició el receso le preguntaron y si utilizaron, la respuesta del Vicentillo fue no. Los medios mexicanos se tuvieron que desmentir de algo que ya habían dado como un hecho. Por eso hay que tener mucho cuidado en la manera en que se reporta este juicio, porque la probidad y el derecho de la inocencia que tiene García Luna, la presunción de inocencia es muy importante y apenas está desarrollando la estrategia de los fiscales. Llegamos el tema de la prensa precisamente porque durante esta semana justamente la prensa estuvo presente durante las audiencias, Jesús. Hay dos referencias, una respecto a la captura del Rey Zambada y otra respecto a esta casa editorial. ¿Qué fue lo que pasó en la audiencia en relación con los medios? Mira, ya sabíamos de antemano, porque los fiscales lo habían dicho y la defensa también, que durante este juicio por narcotráfico contra García Luna iban a presentar evidencias que mostraban la influencia que tenía García Luna en medios de comunicación para evitar que se publicara lo que se rumoraba en su momento cuando era secretario de Seguridad Pública, sus presuntos nexos con el cártel de Sinaloa y sobre todo con Arturo Beltrán Leiva y la fracción que junto con él manejaban sus hermanos Héctor Alfredo. A procesos se le ha mencionado en dos ocasiones en lo que va del juicio, además de que se ha presentado como evidencia de prueba la famosa fotografía de Ismael Elmayo Zambada García en la sierra, que recordemos fue durante un encuentro que tuvo con don Julio Scherer. Es la última fotografía que tiene la DEA, la más actualizada en su poder. Se sigue presentando. Bueno, pero voy a empezar por el caso de la referencia de la manipulación en los medios. Pues ya hubo dos testigos cooperantes del gobierno de los Estados Unidos. El último de estos fue Harold Mauricio Oveda Ortega, alias El Conejo, este colombiano que era mediador entre los cárteles de su país y los de México para el envío de cocaína a Estados Unidos, habló de cuando policías federales llevaron a cabo una redada en la mansión de la fantasía, como le llamaron los medios de comunicación, a la casa que tenía en el desierto de los leones. Algo que a él le dolió mucho, porque incluso se le quebró la voz cuando le estaban preguntando de que a quién responsabilizaba de ese cateo y dijo que a Jesús, el rey Zambada García, hermano de Ismael El Mayo, el jefe del cártel de Sinaloa. Lloró porque pues en esa mansión tenía animales exóticos, leones, panteras, cimpancés, pocos. Tenía una discoteca de agua, la gruta, en cuyo techo que era de cristal se podían observar los tigres albinos y blancos que tenía. Este hombre dijo en la corte que después de que se pudo escapar, habló con Arturo Beltrán Leiva y ahí le preguntó quién lo había puesto. Arturo le dijo que, textual así lo dijo en la corte, que el hijo de su puta madre, del rey Zambada. Entonces urdieron un plan de venganza que se llevó poco tiempo después, de ese mes de octubre de 2008, en el cual, a través de Sergio Villarreal Barragán el Grande, la fracción de Arturo Beltrán Leiva, vestidos de agentes federales, capturaron al rey Zambada en la Ciudad de México. Cuando esto ocurrió, el conejo estaba diciendo ante el jurado que cuando estaban deteniendo al rey Zambada, le habló Arturo y le dijo que necesitaba urgentemente 300 mil dólares en efectivo porque se estaba rumorando que querían cambiar al rey Zambada, es decir, presentar a otra persona en lugar del hermano del Mayo para dejarlo en libertad y que eso era lo que estaba urdiendo la gente de la Secretaría de Seguridad Pública. Entonces esos 300 mil dólares, según el conejo, fueron utilizados para pagarle, dijo él, a medios de comunicación que difundiera la noticia de que habían detenido al rey Zambada y para que inmediatamente la replicaran otros medios de comunicación y no tuviera alternativa el gobierno más que presentar como detenido al hermano del Mayo Zambada. Antes de esto, otro testigo protegido, el Grande, ya también había dicho que cuando se llevó a cabo esa captura fue el MP Mario Pineda Villa, uno de los sicarios de los Beltrán Leiva, quien le llamó a un periodista. Él dijo un periodista, pero no habló de qué cantidad se le dio justamente para que le contara a otros colegas de la captura del rey Zambada. Ahí se ataron los cabos respecto a las narrativas, es decir, que el cártel de los Beltrán Leiva pagó dinero después de que ellos capturaron al rey Zambada para que el gobierno no dejara escapar al hermano del Mayo. La referencia con proceso ya se había hecho en el sentido de que desde muchos años atrás la revista ha publicado información en referencia a Genaro García Luna y sus posibles nexos con el narcotráfico. Pero no fue hasta la última audiencia del pasado 2 de febrero cuando otro testigo de la Fiscalía, Francisco Cañedo Zabaleta, un ex policía federal, se presentó a testificar. Y ahí me parece que nos sorprendió a todos los reporteros porque empezaron a los fiscales preguntándole sobre sus antecedentes en la Policía Federal. Una carrera de 29 años y medio renunció el pasado mes de noviembre a la Policía Federal y mostraban fotografías de él en la Sierra de Chihuahua erradicando sembradíos de marihuana y en Michoacán erradicando milpas de amapola. Entre los reporteros nos estaban riendo ¿Y esto qué? ¿De qué sirve a esto? Entonces, saltando todo esto que conté, la fiscal le dijo que contara que había vivido el 19 de octubre de 2008 y el policía contó que había pernoctado en Cuauhtla, Morelos y que al día siguiente se fue hacia la ciudad de Cuernavaca porque se iba a comer unos tacos acorazados que nunca supimos cuáles eran los famosos tacos acorazados y que en la carretera Cuauhtla-Tepoztlán en una intersección cerca de un hotel observó que estaban paradas varias camionetas suburban y que disminuyó la velocidad y ahí observó que estaba Genaro García Luna con Arturo Beltrán Leiva y con Edgar Valdés Villarreal La Barbie y que Barbie portaba un arma larga suponemos que un rifle semiautomático automático AK-47 o un R-15 entonces dice que él observó eso disminuyó la velocidad un poco pero por el espejo retrovisor se dio cuenta que de los demás vehículos donde estaba el resto de la gente los equipos de seguridad de ambos personajes supuestamente una camioneta se dirigió hacia donde iba él entonces aceleró y avanzó y se estacionó a un lado de la carretera por la entrada de un fraccionamiento los limoncitos que este fraccionamiento ya había sido señalado en esta audiencia donde se llevó a cabo una redada fallida de la marina en una posada que organizó el barba si no lo capturaron ahí dice que se bajó abrió el cofre del motor como para revisarlo y vio que no era una sino dos camionetas suburban lo raro de lo que dijo es que no recordaba el color de los automóviles todos suponemos que negros conociendo el modus operandi de los narcos y de los funcionarios públicos y ahí fue cuando dijo que observó que en la camioneta que iba adelante del lado del copiloto iba Arturo Beltrán Leiva y atrás de él la barba y que en el otro vehículo iba manejando Genaro García Luna entraron a Paseo de los Naranjos como dijo que se llamaba la avenida principal de la entrada al fraccionamiento y la fiscal entonces le preguntó que si había denunciado a alguien lo que vivió o lo que observó y contó que le comentó esto a un colega de él en la Policía Federal a Oscar Granado Salero con quien tomó la decisión de hacer algo y le dijo la fiscal lo denunció ante autoridades y ahí fue cuando Cañedo Zabaleta dijo ante el Congreso de la Unión fui a ver que en 2008 era senadora si no me equivoco la ahora gobernadora de Campeche Laida Sanzores San Román y a ella le contó lo ocurrido dijo que elaboró un documento sobre armas largas y cortas no especificó qué y otro que escribió en la computadora de Sanzores y ahí fue donde narró todo lo que acabo de contarles se le preguntó que si él firmó el documento y dijo que no que en el anonimato pero que puso el nombre de Granado Salero y agregó su domicilio el teléfono de su casa y su teléfono celular para que compartieran dijo él si había alguna repercusión pero ahí fue cuando dijo que Sanzores le propuso que le dieran el documento a la revista Proceso y le habló a un reportero y le entregaron ese documento luego contó que a raíz de la publicación que se hizo en proceso firmada por Ricardo Ravelo recordemos está el texto ahí él fue detenido y acusado de seis delitos de delincuencia organizada eventualmente lo llevaron a Puente Grande Jalisco al reclusorio de alta seguridad pero dijo que un juez lo exoneró totalmente de los delitos y ahí terminó la audiencia por tiempo no porque haya terminado el interrogatorio continuará el lunes falta saber si la fiscal le seguirá haciendo más preguntas a esta expolicía federal y el contrainterrogatorio llevará a cabo la defensa de García Luna ese es el papel protagónico que llevó la prensa esta semana en las audiencias Jesús y hay otros actores clave en este juicio de los que me gustaría que nos platiques sobre ellos sobre su trayectoria este abogado de oficio de la defensa César de Castro el juez Brian Cogan y de la fiscalía Aaron Weed estos han sido tres personajes claves son centrales en este juicio que nos puedes platicar de ellos pues mira en el caso de César de Castro pues como es de oficio se ha estado quejando junto con Mediel con Florian Mediel que es el otro abogado de entrada pero surge la duda por qué García Luna tiene un abogado de oficio bueno en primer lugar porque le han asegurado todos sus bienes en México y el departamento del tesoro le ha congelado sus cuentas bancarias ojo no le ha congelado no le ha asegurado sus casas en Estados Unidos pero no tiene recursos para pagar por eso es que es abogado de oficio le agregaron a Mediel que también lo está pagando la corte y a otra abogada además son cuatro abogados perdón de oficio que están defendiendo a García Luna y son como dos tres asistentes de estos abogados todo eso lo paga la ciudadanía estadounidense oye Jesús perdón pero si no tiene un personaje como este para pagar piensas que lo han dejado absolutamente solo no o sea sus los grandes compañeros como Felipe Calderón y todos los grandes funcionarios que lo pues que van de la mano con él en estos en estas en su trayectoria pues lo han dejado solo acaba con los bienes confiscados y sin capacidad es una defensa particular no mira yo le hice ese comentario digo lo comento aquí a la esposa de García Luna a Linda Cristina que yo me siento regularmente detrás de ella y es una persona normal amable que todos los días entra y saluda dice buenos días y de vez en cuando intercambia comentarios con nosotros le dije lo ha abandonado Calderón y solamente me dio la cabeza diciendo que sí pero está claro sobre todo por las limitaciones que tienen los abogados de oficio que se notan durante las audiencias no limitaciones de argumento sino limitaciones a las cuales lo someten los fiscales por ejemplo se han quejado ante el juez de que no están cumpliendo los fiscales del departamento de justicia en entregarle en tiempo la información de quienes van a presentarse a testificar sobre todo si son narcotraficantes bajo el sistema de testigos protegidos o cooperantes porque tienen tres días de anticipación para entregarles la información cuando se trata de un testigo cooperante y 24 horas cuando un testigo protegido que es lo que le entregan documentos de lo que van a hablar con el con el testigo y por ejemplo cuando se presentó Miguel Madrigal un agente de la DEA se quejó de Castro se quejó de que porque le estaban preguntando al agente cosas que no sabía y dijo pues porque los fiscales no nos han dado la información en fin se están aprovechando los fiscales de que García Luna no tiene un abogado reconocido como lo hizo el Chapo pero esta es la situación ahora los fiscales son muy jóvenes se les nota lo novato en el sentido de la edad y en la manera en que están haciendo las preguntas pero parece que están siguiendo el guión que llevaron los fiscales con mucha reputación en el caso de Capo Guzmán nos están dando a la prensa que no es a quienes nos tienen que comprobar los delitos ojo es al jurado no a la prensa ni al juez a cuenta gotas la información que tienen sobre Genaro García Luna y a mí me parece importante estoy regresando a la prensa que fue un actor fundamental esta semana en México estamos viendo algunos medios que ya emiten fallos diciendo hoy le fue mal a la defensa hoy le fue bien a los fiscales no tienen pruebas la DEA dijo esto la DEA no ha dicho nada en las audiencias y por eso de Castro está manejando una estrategia dedicada a restarle credibilidad a los testigos cooperantes porque se benefician de lo que les da a cambio el departamento de justicia y de los doce integrantes del jurado la defensa solo necesita que una persona no esté segura de esos doce y si no hay un fallo con unanimidad García Luna queda libre la calidad de los testigos Jesús es lo que ha estado permeando durante todo este desarrollo de este juicio ¿qué tanto puede empezar? sobre todo en el que dice con una sola duda con las dudas de un solo integrante del jurado puede quedar libre y por eso el énfasis que está poniendo el abogado defensor de Castro en la calidad de los testigos pero esa es una característica de todos los juicios en Estados Unidos de este tipo de juicios pensemos por ejemplo en una en la comparecencia cuando ocurre la audiencia la Barbie si todo va a estar construido si el juicio está construido principalmente con base en esos testimonios o habrá elementos justamente fuertes sólidos que tenga la fiscalía el departamento de justicia de Estados Unidos pues es lo que suponemos porque la tarea que tienen los fiscales es fundamentar lo que han declarado sus testigos con hechos con evidencias irrefutables y no olvidemos que durante los casi tres años previos a las audiencias el departamento de justicia dijo que le entregó a la corte más de un millón de páginas con evidencias grabaciones videograbaciones fotografías los documentos financieros que recuperó en otros países en Panamá en República Dominicana en Colombia y también las memorias de teléfonos inteligentes y de computadoras creo que no sabemos a ciencia cierta de qué manera van a corroborar lo que están diciendo causa sospecha periodística digamos hechos que por ejemplo el agente de la DEA Miguel Madrigal dijera que hay una grabación con la voz de Ramón Pequeño García pero la fiscal no le preguntó más no dijo con quién o de qué estaba hablando Ramón Pequeño con todo el incidente en este restaurante Campos Elicios frente a la embajada de Estados Unidos en México en donde un informante le dijo se estaban reuniendo gente del más alto nivel del gobierno de Calderón con narcotraficantes y que llegó al lugar y en el restaurante no había cámaras de videograbación tampoco le preguntaron y quiénes supuestamente estuvieron ahí hay fotografías hay algo eso a mí con la experiencia de haber cubierto lo del Chapo me hace pensar que lo están dejando para el final como están empezando a atar cabos que en las últimas audiencias van a presentar alguna evidencia porque si no lo hacen se les va a caer el caso ahora se me hace muy arriesgado para que el gobierno de Estados Unidos se atreva a perder un caso como este que es la primera vez que se sienta en el banquillo de los acusados un integrante de un gabinete presidencial de México porque no sólo sería el que García Luna quede libre sino perdería credibilidad su sistema judicial ante México se debilitaría totalmente el objetivo de extraditar a narcotraficantes o a políticos a Estados Unidos y al final quedan libres y en segundo lugar creo que en el mundo entero quedaría Estados Unidos en ridículo porque no es García Luna el único exgobernante o exfuncionario público de una nación que está siendo sometida a juicio por narcotráfico en Estados Unidos en esa misma corte está un expresidente de Honduras entonces es grave esta situación Jesús en este juicio hemos visto una pasarela de delincuentes pasando por el banquillo de los testigos ¿no? y esta semana llama la atención que hubo un exagente de la Policía Federal Ceñedo Zabaleta ¿él en calidad de qué está como testigo? él pues ya sabemos los señalamientos a la Policía Federal el mismo presidente López Obrador trata de desaparecer la estructura de la Policía Federal por la enorme corrupción que había en la institución emblema de ello el mismo García Luna pero ¿él en calidad de qué está como testigo? ¿él salió de la Policía? ¿está protegido allá? ¿en calidad de qué está él? Es simplemente un testigo bueno oficialmente ¿cuál es la situación? testigo de la Fiscalía este es un caso de cooperación binacional el de García Luna el gobierno de México le ha entregado información al de Estados Unidos incluso hay una representante de Hacienda que va todos los días a las audiencias y ya en corto pues nos ha dicho que han intercambiado información con la Fiscalía información financiera no nos ha dicho de qué pero ella está viendo todos los días las audiencias este policía expolicía federal es el segundo de esta corporación mexicana que se presenta en el juicio a García Luna eso forma parte de la colaboración en la lucha binacional contra el narcotráfico que tienen los dos países si por alguna razón los fiscales de Estados Unidos que sabemos todo esto está orquestado no es casualidad que hayan escogido a Cañedo Zabaleta para que se presentara a testificar obviamente pero él no se encuentra bajo ninguna circunstancia especial en Estados Unidos de hecho después de que termine su testimonio se va a regresar a México normalmente él está jubilado nos dijo que se jubiló en noviembre no nos dijo le dijo al jurado en noviembre del año pasado esa es la calidad en ese tipo de juicios Santiago es muy común esto que ocurra durante el juicio del Chapo llevaron a policías y expolicías de otros países recuerdo República Dominicana de Colombia y también de México es normal este tipo pero llama la atención Jesús por el grado de exposición ¿no? pues se hace suponer que pues ya no está Calderón en el gobierno ¿no? creo que el hecho de que él dijera lo que conté que inmediatamente inmediatamente después de que Proceso publicara el documento que elaboró en la computadora de Sanzores San Román fue detenido dijo por mis superiores y acusado de seis delitos relacionados con delincuencia organizada aunque fue exonerado yo lo que te puedo decir de la manera que lo escuchas hablar que observas sus expresiones físicas que son de esos pocos policías de oficio de nuestro país que creen en el sistema policial yo creo yo conozco un par de ellos y que aunque les des la vuelta y te los lleves a pasear o echar una chela nunca van a dejar de ser policías me parece que ese es el caso de Cañedo Zavaleta porque respondía de una manera muy marcial digamos a las preguntas de la fiscal incluso utilizando palabras que son muy normales en el léxico de los policías y de los militares ahora si le llega a pasar algo pues en México cuando regrese pues esto se volverá un escándalo más porque me parece que después de lo que dijo ante el jurado y el juez incluso la gobernadora Sanzores tendrá algo que decir y comentas que el gobierno de Estados Unidos difícilmente perdería bueno no iría un caso como este de esta envergadura para perderlo pero tenemos un antecedente importante ya tenemos el caso del general Cienfuegos eso es distinto de que tú tienes una novedad para nuestros lectores en proceso esta semana aprovecho para comentar a quienes están viendo que esta semana en la inicio del proceso llevamos un adelanto del nuevo libro de Jesús Esquivel en relación con la detención del general Cienfuegos cuéntanos un poco a reserva de que hagamos un programa dedicado a tu libro Jesús porque dices que sí que no va a perder este juicio o no puede arriesgarse a perder este juicio no he dicho que va a perder pero con el antecedente del general Cienfuegos podría ser muy arriesgado creo que quedaría muy dañada la reputación de Estados Unidos por eso es que yo no creo que es aventurado el que se presente un agente de la DEA que estuvo siete años en México a decir hay una grabación de Ramón Pequeño yo atestigüe una conversación de un informante con Arturo Beltrán Leiva una llamada telefónica pero nunca dijo la grabé o no la grabé que es lo más lógico que hicieran los agentes de la DEA tomando en cuenta su historia y lo que hemos visto en otros juicios en el del Chapo en el del Mochomo en el del Menchito en fin todos los apodos que podamos imaginar imaginarnos de los exintegrantes de cárteles mexicanos y creo que a cuenta gotas nos están están preparando el escenario los fiscales hasta ahorita están hablando de sobornos o que escucharon o que les dijeron que le entregaron a Genaro García Luna gente del cártel de Sinaloa y los Beltrán Leiva y creo por lo que escuché esta semana están preparando todo para la presentación del rey Zambada que es el único que hasta el momento públicamente en el juicio del Chapo ha dicho que él le entregó tres millones de dólares a Genaro García Luna personalmente y es ahí donde yo insisto que van atando cabos ahora lo del general sin fuegos es diferente porque ahí fue una negociación política y ni siquiera hubo juicio con el general hubo una exoneración le retiraron todos los cargos en la corte federal del distrito este en Brooklyn, Nueva York por un acuerdo al que llegó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador con el de Donald Trump pero no porque sean buenos cuates o por buena gente que sea Trump sino porque la amenaza del gobierno de México a Estados Unidos fue contundente si no me regresas al general sin cargos se van de México los 54 agentes de la DEA que tienes aquí esa fue la diferencia o esa es la diferencia entre este caso y el otro y como dijo como se mencionó aquí pues García Luna está solo y en el caso del general sin fuegos toda la fuerza marcial de nuestro país presionó a López Obrador para que lograra lo que logró con el general sin fuegos Epeda claro bueno eso ya será materia de otro programa muy interesante lo que nos platicas Jesús muchísimas gracias Jorge si les parece nos encontramos la semana que viene como no gracias Jesús a todos Santiago Gary